por estar aquí. Hoy tenemos una visita trascendental, digamos. La verdad que recibir hoy la imagen de Nuestra Señora de Luján, la que nos acompañó en aquellos días, es una felicidad muy grande para los veteranos de guerra y para todo el pueblo de la comarca. Yo digo que este momento lo tenemos que tomar en dos aristas. Uno, el profundamente religioso, católico, y otro como un momento histórico, porque esta decisión del pueblo británico de devolver la imagen, nos va a abrir la puerta para una futura negociación y una futura reclamo por nuestra soberanía. Han pasado varias cosas durante estos 37 años. Hubo devoluciones de libros, devoluciones de casco, pero la devolución de esta imagen realmente es un hecho histórico. Tengo que dar un mensaje que me dio nuestro padre, capellán en Malvinas, el padre Vicente Martínez Torrens, pide disculpas, estuvo un mes para traer esta imagen a la Argentina y por distintas actividades no pudo estar presente. Pero el padrecito Vicente era el que transportaba junto a soldados esta imagen allá en las trincheras y les puedo asegurar que los soldados hemos pasado muchas cosas en esos 74 días. Los sentimientos y los momentos que ustedes se puedan imaginar, yo siempre digo que la guerra es un error y un horror, fue eso, pero cuando ella llegaba, a nosotros nos despertaba la esperanza del día de mañana, que sabíamos que mañana iba a llegar. Así que hoy que esté aquí es una emoción muy grande y voy a tratar de contenerme y seguir contándoles algunas cosas de Malvinas, de la Virgen en Malvinas. El soldado Jorge Palacios estaba con su compañero de pozo, la compañía de infantería A, donde también pertenecía el veterano Darío Cabrera, de aquí de Viedma. Y en uno de los bombardeos de un Chiharri, una de las bombas cae a pocos metros de su posición, la turba, la arena y el pasto taparon ese pozo y una hora después los rescataron con principio de asfixia, pero vivos. Fue obra de María Luján, seguramente. Otro momento, rápido que les cuento, una misa improvisada en un monte en Malvinas. Los montes son superficies rocosas que sobresalen del terreno. En una piedra se improvisó el altar, el Padre Vicente empezó la misa, 200 soldados, bajábamos de las posiciones. En mitad de la misa, un Chiharri, alerta roja, ataca y bombardea la zona. Entonces, la mayoría de los oficiales y suboficiales quisieron tomar a sus soldados y llevarlos al refugio, a la trinchera, a nuestra posición. Y alguien dijo, no, de acá no se mueve nadie, estamos bajo la protección del manto de Nuestra Señora y no nos va a suceder nada. Les aseguro que pasó el bombardeo, terminó la misa, cada uno se fue a su posición y no nos pasó nada. Ella fue la culpable. ¡Viva María!